Muy pronto el canal 44 podrá sintonizarse a través de señal satelital de televisión, anunció esta tarde Gabriel Torres Espinosa, director de la operadora de televisión abierta. El canal de la universidad se va a incluir en un sistema satelital que va a estar presente no solamente aquí, sino a nivel de la república, todos los sistemas satelitales de Nextel van a tener en el 44 el canal de manufactura universitaria. El anuncio se dio durante una reunión entre autoridades de la Universidad de Guadalajara y el rector electo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte, quien escuchó las experiencias y logros de la UDG en educación a distancia y la creación de medios de comunicación para fortalecer los programas de su universidad en la ciudad fronteriza. ¡Gracias!